¿Vamos a hacer un dibujo abstracto sobre una mancha de monotipo? Seguime en este video. Hola, soy Laura Podio. Bienvenido a mi canal y espero que te suscribas así ves todo el material que vamos subiendo. Si quieres saber más sobre la técnica de monotipo, busca en este canal el tutorial 101 que ahí te voy a explicar el paso a paso, los trucos, los reemplazos y todo lo que quieras saber. En este trabajo en especial utilicé marcador indeleble, estilógrafo y acrílico blanco utilizado con pincel. Te dejo con música para que veas el proceso. Te dejo con música. 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 Hasta la próxima. Te dejo con música. Te dejo con música.